El día de hoy estamos haciendo la presentación ante los medios de comunicación, el próximo sábado 2 de diciembre va a ser la presentación ya ante el público en general, en el cual tenemos siete aspirantes al título de Flor Libertad 2017 y que a todas ellas son muy hermosas chicas que las siento muy seguras y yo creo que la pelea va a estar difícil en el cual el jurado va a tener un papel muy importante de que calificar y que quiero invitar a todo el público en general que se dé en sitio, que sea partícipe de este acto que yo creo que va a ser inaudito porque hoy entre las chicas hay una representante del elegido estrella de Belén, tercera sección, que también habla dialecto y que es una presentación específicamente en el cual creo que aquí en el municipio nunca se había dado este tipo de participaciones en el cual la gente le parece muy bien, que reflejen su tradición, que reflejen su cultura, sus raíces que tienen y yo creo que va a haber una pelea por el título de Flor Libertad 2017. La exposición de bandas va a ser el día 12 de diciembre a partir de las 8 de la noche en la esplanada de lo que nosotros conocemos como el sitio verde, antes del lado de la Chalco, para el día 8 tenemos la elección de abajadoras y el día 9 vamos a inaugurar la feria que va a durar hasta el día 12, las 9, 10, 11 y 12 de diciembre en el cual esperamos a todos ustedes con los brazos abiertos, con la calidez y la calidad humana que solo los libertenses tienen y que ofrecen a todos los visitantes que tengan a bien acompañarnos en estos momentos, en estos días de feria de la libertad. ¡Gracias! Música Música Música